No sé, no sé 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 Siguiendo una linda luna en un prado Un día que había huido del pasado Cuando ya creía que lo había logrado He fallado La frase tonka me ha dejado en suspenso Me ha abrumado, no es como yo la pienso El sentimiento era demasiado intenso Y me he quedado No sé, no sé quién eres No sé qué serás No sé qué será de nosotros Lo aprenderemos solo viviendo Temo por eso esta ternura Ahora que nuestra aventura Es una historia ya verdadera Pensé o tanto que sea sincera No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Otras cosas Y unas son negras Otras verdes Otras rosas Debo elegir la que conviene a mi destino No sé camino He regresado con mi compra hasta mi casa Y tengo miedo de romper la cinta rosa Que no es lo mismo equivocarse en una cosa Que en una esposa No sé, no sé No sé, no sé quién eres No sé qué serás No sé qué será de nosotros Lo aprenderemos solo viviendo Temo por eso esta ternura Ahora que nuestra aventura Es una historia ya verdadera Te deseo tanto que sea sincera No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé 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 No sé quién eres, no sé qué serás No sé qué será de nosotros, lo renderemos solo viviendo Temo por eso esta ternura, ahora que nuestra aventura es una historia ya verdadera Que sea o tanto que sea, lo sincero No sé qué será de nosotros, lo sincero No sé qué será de nosotros, lo sincero No sé qué será de nosotros, lo sincero